El coche Es que quedan dos, ¿no? Los que estaban más arriba ¿El coche? No, son equipos de... ¡Ya quiero enfrente! No, me quedo sin balas por el puto coche No, con la vida Mh, puta idea ¿Dónde vamos? Vamos, Kare No, yo creo que quedamos muy tarde ya, no? Porque no mejor quedemos en vidones Ya vamos tarde para Kare Oh, vidones, vidones Está nadie pegándose, bla, bla Mira, cayó en el coche, LOL Bueno ¿Ya te pulsamos a esta gente o qué? Si, me voy Ya lo tiraron todos los vidones Aquí tecitos, aquí tecitos en la casa Sumando por arriba Una batidón Joder, amigo LOL LOL ¿Está aturdido? ¿Está aturdido? Joder, puta En la puta esquina, tío Si O sea, uno no se aturdió o algo, tío Que no lo entiendo Si, se los puede cerrar por donde se esquina No hay nada de almas por ahí Aquí Tienes un cart Si, alguien se abra esta casa y ya cubre Tiraron un AUV, ¿eh? Saben dónde estamos, más o menos Aguantarle, es que es amenazado No tenéis uno de interés ¿Te agarraste el cart? Mira, ahí está bien derecho Si Es otro equipo Mira, aquí uno, al frente Va un grande No hay nada de almas tíos aquí hay una mochila el que necesite ¿y pone girado? hay gente hay gente detrás si te va a matar, te va a matar, echa pa atrás, echa pa atrás izquierda, ah, me ha tirado estoy yendo bueno, pana imagete creo que no voy yo por tiene gente ahí, aquí me tiran estos de donde vienen tío, estos son los del UAV tiran puto aérea es que flipo tío cuidado bro me follan tío cuidado derecha también mira derecha una venda una venda ¿y contigo? ahora batiste a dos ¿no? si, aquí si no amenazados es que quedan dos ¿no? los que estamos más arriba ¿el coche? no, son equipos destino no, me quedo sin balas por el puto coche no, me quedo sin balas por el puto coche se disparan los otros, los del bounty creo se disparan los otros, los del bounty creo no, a ver este es una mierda no, no, no es uno ok está arriba El de verde me tiene pillado a mi eh Voy voy ya ¿Donde esta? En el techo arriba En el techo arriba A ver el todo crea Que no se mueve a decir Como que arriba Joder Que parla, es normal Suelta tambien Bueno compra UAV Y comprense algo ustedes Hay un pack de ataque aereo u otro UAV Si que tengo UAV ya Bueno que alguien compre algo Vamos a verlo entonces Roto Se tiró por detrás Aquí Dos kits Roto Si y a una bala eh ¿Partido uno? Son varios, son varios, son varios Vuelve Que goma de este ¿Está en el tren no? No Eh se subió arriba Le mata Ok Se subió arriba tío en el tejado tío A ver Se subió arriba Es uno creo solo Ya está Si, 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 ya da vuelta Vale ¿En la casa tu crees que hay alguien? Ni idea Me dio mal que hay uno Me deleteo de una manera Me deleteo de una manera ¿Has batido uno? Buah me pegan una es mi plazo tío ¿Tú has batido dos? No, la aereo Tío Está tocadísima eh Arriba un toque Si Queda uno, ¿no? Queda uno por derecha Por derecha, no En derecha hemos ido un toque No me No me dio la kill a mi Bueno, a lo mejor se reseó Tiene que estar aquí eh Yo había tocado uno aquí No No Ya veo Hasta atrás Ahí está A ver Ese era Ah vale Pues si GG Bueno Yo pensé que iba a morir Cuando me dejaron solito Y mataron a todos Se recompuso Un saludo 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 Un saludo